Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Muy buenos días estudiantes del primero y segundo grado de educación secundaria. Muy buenos días padres de familia que cada semana nos acompañan en estas sesiones radiales. Muy buenos días estimada profesora, estimado profesor. Estamos iniciando el mes de noviembre y seguimos aprendiendo semana a semana gracias a la estrategia Aprendo en Casa, implementado por el Ministerio de Educación con la finalidad de garantizar la educación de todos los estudiantes del país y de manera muy especial a los que se encuentran en el ámbito rural. Soy el profesor Joel Ovalle, quien tiene la oportunidad de acompañarles cada semana en esta sesión para compartir experiencias de aprendizaje. Estimados padres y madres de familia, les invitamos a participar de esta sesión radial acompañando a tus hijos en este proceso de aprendizaje. Del mismo modo, a ustedes, estimados colegas, profesores, su participación en esta sesión es muy valiosa porque eres tú quien es el que brinda la retroalimentación al terminar la sesión. Recordarles, amigos estudiantes, como en cada sesión, las recomendaciones siguientes. Tener a la mano los cuadernos de trabajo El Encanto de las Palabras o el de Comunicación 1 y 2 porque ahí encontrarán alguna información de apoyo para lograr el producto de esta sesión. Registrar las ideas importantes que se les va a dar para que puedan elaborar el producto final. Como evidencia de aprendizaje. Y no olviden invitar a un familiar cercano para que les acompañe en esta sesión porque es muy importante que dialoguen para absorber las preguntas que les vamos a ir formulando. Y coordina con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupción durante el desarrollo de esta sesión. Amigos, la educación sigue en marcha. Entonces, sigamos aprendiendo. Estimados estudiantes del primer y segundo grado, en este mes de noviembre vamos a desarrollar un tema muy importante para ustedes. Vamos a realizar un conjunto de actividades para que ustedes puedan elaborar un bosquejo de su plan de vida identificando sus potencialidades y limitaciones que les ayudará en su desarrollo personal. Por ello, es muy importante que participen de cada sesión radial de todas las áreas curriculares porque van a obtener información valiosa para lograr el producto de estas dos semanas. La experiencia de aprendizaje que vamos a abordar es acerca del proyecto de vida. El producto que deben entregar como evidencia de aprendizaje será un bosquejo de plan de vida en la que van a identificar sus posibilidades de ser una mejor persona cada día estableciendo metas alcanzables. Por tanto, el propósito de aprendizaje de hoy es comprender la importancia de un plan de vida, realizar un plan de vida en la 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 vida. Y la segunda actividad, van a realizar el plan de vida en la 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 vida. Esperando que ya se cuente con todas las condiciones necesarias, empecemos nuestra primera actividad. Conociendo un plan de vida Antes de iniciar las actividades propiamente, deseo compartir con ustedes un cuento El águila real es el águila real, que se encuentra en el águila real, que se encuentra en el libro El canto del pájaro, cuyo autor es Anthony de Melo, que fue escrito en el año 2003. El título de este cuento es El águila real. Un hombre se encontró un huevo de águila, se lo llevó y lo colocó en el nido de una gallina de corral. Durante toda su vida, el águila hizo lo mismo que hacían los pollos, pensando que era un pollo. Escarbaba la tierra en busca de gusanos e insectos, piando y cacareando. Incluso sacudía las alas y volaba unos metros por el aire, al igual que hacen los pollos. Después de todo, ¿no es así como vuelan los pollos? Pasaron los años, y el águila se hizo vieja. Un día, divisó muy por encima de ella, en el cristalino cielo, una magnífica ave que flotaba elegante y majestuosamente por entre las corrientes de aire, moviendo apenas sus poderosas alas doradas. La vieja águila miraba asombrada hacia arriba, y preguntó a una gallina que estaba junto a ella. ¿Qué es? Es el águila, el rey de las aves, respondió la gallina. ¡Qué belleza! ¡Cómo me gustaría a mí volar así! Dijo la águila vieja. Y la gallina le responde. ¡Pero no pienses en ello! ¡Tú y yo somos diferentes de él! De manera que a partir de ese momento, el águila no volvió a pensar en ello, y murió creyendo que era una gallina de corral. Bien, amigos estudiantes, después de haber escuchado este cuento, estoy seguro que nos invita a reflexionar mucho y nos va a ayudar a lograr nuestro propósito de hoy. Conversemos con ustedes. Bien, quiero hacerles una pregunta muy importante. ¿Sabes quién eres? Les invito que piensen en una respuesta y anoten en sus cuadernos. ¿De verdad sabes quién eres? Parece que esta pregunta es incómoda para muchos, porque los consideramos como algo obvio que se sobreentiende, ¿verdad? Pero en el fondo, es una gran pregunta que amerita una buena respuesta. Saber de verdad quiénes somos. La mayoría de nosotros vivimos nuestra vida sin conocernos. Casi siempre nos dejamos llevar por lo que dicen de nosotros, por la opinión de los otros. No entendemos la verdadera dimensión de lo que somos capaces de despertar a la realidad de nuestra grandeza. Por eso, amigos estudiantes, ustedes están a tiempo de conocerse, de descubrir sus limitaciones, sus potencialidades, sus capacidades, sus fortalezas, para poder hacer frente a la vida que les viene. Amigos, estos aspectos del autoconocimiento te van a ayudar mucho. Porque conocerse mejor a sí mismo, implica aceptar el hecho de que tú eres tú mismo o tú misma, con tu propia personalidad y tus propias cualidades que te hacen único, diferente y valioso, tanto como varón o como mujer. Cuanto más te conozcas y te aceptes como eres, más fácil te será vivir una vida feliz. Amigos, no eres lo que otros piensan de ti. Recuerda el cuento. El águila murió creyendo que era una gallina de corral, porque así le decían las otras gallinas. En realidad, tú no eres lo que a tus padres, a tus amigos, les gustaría que fueras. No eres ese yo ideal que te has formado a partir de todas las creencias que otras personas han sembrado en ti. Tendemos, por instinto, a desear ser esa versión de nosotros mismos que otras personas han creado para nosotros. Pero en el fondo, todos sabemos que eso no es realmente el auténtico yo. Si no logras conocerte a ti mismo, repito, si no eres consciente de tus fortalezas y debilidades, aprender a identificar tus estados de ánimo, las consecuencias que estos pueden tener en tu comportamiento, difícilmente vas a poder controlarlas y no vas a poder utilizarlas productivamente. Además, tampoco podrás comprender bien el comportamiento de las personas que te rodean, identificar sus sentimientos y emociones, ni podrás actuar con efectividad en todas tus relaciones interpersonales. Bien, estudiantes del primer y segundo grado, cuán importante es reflexionar sobre este tema, ya que ustedes están identificando sus potencialidades y limitaciones, así como el uso del tiempo libre para plantear metas personales y tener definido el camino que deben seguir. A continuación, vamos a iniciar con la elaboración del esbozo de su plan de vida. Para ello, les formulo esta pregunta, ¿Quién quiere ser? Les invito que piensen en una respuesta y anoten en sus cuadernos, ¿Quién quiere ser? Amigos, así como es muy importante saber quién eres, ahora también debes saber quién quieres ser. Es bueno que ahora que estás al inicio de tu vida colegial, ya tener definido lo que quieres ser, tener una meta, un sueño que deseas alcanzar. Estoy seguro que cuando aprendes a conocerte, será más fácil saber lo que quieres ser. Tener definido ambos conceptos, te servirán para realizar un plan de vida. ¿Qué es un plan de vida? Es un proyecto, es un plan que toda persona hace con la finalidad de alcanzar un objetivo en la vida, para sentirse realizado y feliz. Es un proceso de construcción continuo, que se va forjando desde edades muy tempranas de desarrollo. Genera un proceso de autoconocimiento, que valore su identidad cultural, partiendo del conocimiento y valoración de sí mismo, así como la adquisición de aprendizajes y reconocimiento de actitudes, aptitudes, gustos, habilidades, intereses y deseos personales, definiendo su sentido de vida, metas a alcanzar a nivel personal, partiendo por reconocerse como persona y sujeto de derecho. Eso es lo importante en un plan de vida, reconocerse como persona. Su propósito de un plan de vida es orientar nuestro crecimiento personal por medio de la identificación de las metas que deseamos lograr y de las capacidades que poseemos. Evita la dispersión y el desperdicio de tiempo y de otras capacidades que son propias. Por ello, la importancia de que a tu edad, que estás en el primero o segundo grado, aprendas a elaborar este plan de vida. Recordarles que el propósito de la sesión de hoy es realizar el planificador de un bosquejo de ese plan de vida, identificando sus características y su estructura. Por ello, tú te estarás preguntando, ¿y cómo se realiza ese bosquejo de un plan de vida? Al definir un plan de vida, deberás defender lo que piensas, defender tus intereses y formarte un carácter fuerte para hacer frente a los desafíos. Deben considerar armar su propia historia de vida, generando un proceso de autoconocimiento que valore su identidad cultural, que les ayude a planificar sus metas y asumir con responsabilidad las decisiones que van a tomar. A continuación, les vamos a proponer una serie de acciones que deben realizar para que elaboren el bosquejo de su plan de vida. Les solicito que tomen nota de estos cuatro aspectos que vamos a tratar. El primer aspecto es el punto de partida. Deben conocer su situación real, identificando sus potencialidades, sus fortalezas, y sus debilidades, sus limitaciones. El segundo aspecto es la autobiografía. ¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor influencia en tu vida? ¿Cuáles han sido tus intereses desde temprana edad? ¿Cuáles han sido en tu vida los principales éxitos y fracasos? ¿Cuáles han sido tus decisiones más importantes que has tomado hasta hoy? La respuesta a esas preguntas hará que tengas una autobiografía. Un tercer aspecto son rasgos de tu personalidad. Aquí vas a enunciar un listado de aspectos que más te gustan y que no te gustan con relación a Tu aspecto físico Tus relaciones sociales Tu vida espiritual Tu vida emocional Tu capacidad intelectual Y tus intereses vocacionales El último aspecto que debes considerar en este bosquejo de plan de vida Es ¿Quién seré? Es la parte importante, amigos, porque es lo que vas a proponer lo que quieres ser en el futuro. Es convertir sueños en realidad Por tanto, te pido que respondan a estas preguntas ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son las realidades que favorecen mis sueños? Bien, amigos, estos son los cuatro procesos que debes considerar para realizar el bosquejo de tu plan de vida Ustedes ya saben que cuando nosotros producimos un texto, escribimos un texto, tenemos en cuenta tres procesos, ¿verdad? La planificación, la textualización y la revisión El día de hoy, como el propósito de nuestra sesión es Elaborar el planificador del bosquejo de su plan de vida Y, para elaborar este planificador Deben dar respuesta a las siguientes preguntas Que ya ustedes están familiarizando cada que hacemos un planificador Primera pregunta ¿Con qué intención vas a escribir el bosquejo de tu plan de vida? La respuesta a esta pregunta es la intención comunicativa El propósito comunicativo del bosquejo de tu plan que vas a elaborar Y que lo debes tener muy claro La segunda pregunta ¿Quiénes leerán el bosquejo del plan de vida que vas a elaborar? Aquí vas a definir quiénes serán tus lectores Hacia quiénes va a estar dirigido, o sea, tus destinatarios La tercera pregunta ¿Qué es lo que vas a informar en tu plan de vida? Esta sección es muy importante, estudiantes Porque aquí vas a presentar las respuestas a esas dos preguntas ¿Quién soy? ¿Y qué quiero ser? Durante esta semana Estás aprendiendo a identificar tus fortalezas, tus debilidades A practicar el autoconocimiento Y con base a ello puedes esbozar ya tu plan de vida Y el último La última pregunta es ¿Qué tipo de lenguaje vas a usar? Definir el tipo de lenguaje, ya saben estudiantes Está en función a los destinatarios, a los que van a leer Recuerda que debe ser un lenguaje Bastante fácil de comprensión Utilizando un vocabulario adecuado y pertinente Amigos, de esta manera Han logrado diseñar el planificador del bosquejo de su plan de vida La próxima semana continuaremos con su elaboración Desarrollando los procesos de textualización y revisión Ahora, vamos a cumplir el reto de esta semana Se les pide que elaboren el planificador del bosquejo de plan de vida Eso va a ser la evidencia de aprendizaje de esta semana En ese bosquejo recuerda que debes tener en cuenta Los cuatro aspectos que hemos visto hoy día Primero, el punto de partida Identificar tus fortalezas y debilidades Segundo, la autobiografía Las personas influyentes Tus intereses, tus fracasos y éxitos Tercero, rasgos de tu personalidad ¿Cómo te consideras en los aspectos que hemos mencionado? Y cuarto ¿Quién será convertir tus sueños en realidad? No olviden estudiantes Que cuando realizan el planificador del bosquejo de su plan de vida Debe cumplir los siguientes criterios 1. Presentar claramente definido el tema en función a lo que quieres comunicar 2. Definir claramente la estructura del bosquejo de un plan de vida 3. Usar las convenciones del lenguaje escrito pertinentemente Al terminar este bosquejo De ser posible, envía una copia o fotografía de este planificador a tu profesora o profesor Como evidencia de aprendizaje Esperando que las actividades desarrolladas en esta sesión les apoye en el desarrollo de sus competencias comunicativas Les invoco a cumplir con el reto de elaborar el planificador del bosquejo de su plan de vida Estimada profesora, estimado profesor Reiteramos nuestro agradecimiento por participar de esta sesión Ahora solicitamos siempre su apoyo Para que los estudiantes Loren el reto de elaborar el planificador de ese bosquejo de plan de vida Aclara sus dudas y bríndale retroalimentación oportuna Querido padre y madre de familia Gracias por participar de esta sesión Y estar al lado de tus hijos pendiente de sus aprendizajes Ustedes son nuestros principales aliados Y no olvides Cada que realizan las tareas en casa Deben tener roles Tanto el varón y la mujer Sin distensión Hagamos que sean más independientes y autónomos Ten en cuenta que promover una convivencia igualitaria Nos brinda bienestar a todas y a todos Muchas gracias por su atención Y conmigo será hasta la próxima semana Ministerio de Educación Gobierno del Perú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video